Nací en el medio del infierno Soy un demonio total Vivir en el sufrimiento eterno Para mí es algo normal Y caí, caí tan lento Y nadie hizo nada Perdí mis sentimientos Cuando quien más amaba Me traicionó Cada vez que vuelvo a casa La soledad me arrasa ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿Por qué mejor no me abrazas? Soy solo un niño perdido Que llora tan confundido ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿Por qué no me das tu abrigo? Aún en el medio del infierno Tuve una pequeña luz Un sol que apagaba mis inviernos Y que cargaba mi cruz Y fui, fui creyendo En aquel dulce amor Mi ser se fue envolviendo De todo su calor Más sé que hoy Cada vez que vuelvo a casa La soledad me arrasa La soledad me arrasa ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿Por qué mejor no me abrazas? Soy solo un niño perdido Que llora tan confundido ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿Por qué no me das tu abrigo? Mamá No. 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 No ¿Quién tomará mi mano de sangre tan manchada? ¿Quién me dirá te amo cuando no tenga nada? Mis pecados y el rencor Mezclados con dolor, les ruegan su perdón No tengo corazón Pues sé que hoy ya es demasiado tarde Para alguien tan miserable ¿Quién puede amar? ¿Quién puede amar? A un monstruo tan despreciable Acaba al fin conmigo Mi poderoso enemigo ¿Qué es lo que harás? ¿Qué es lo que harás? Perdonarás mi castigo Mi Dios ¿Qué es lo que harás? ¿Qué es lo que harás? Mi Dios Buen ¿Qué es lo que harás? Gracias por ver el video.